Mamiña Estamos llegando, ahí está, viste, ahí está, ahí está Tenés razones como mamiña Es quebrá Ahí está, por salar Es muy bonito, muy bonito Hay un agua ahí, bien, bien rosada En una parte, no sé en qué parte hay un agua rosada Hay que irse despacito acá Sí, despacito No, no voy despacito, no tengo ni una boca No, no voy a probar Y cerrar Este auto es muy, es muy pesado Maneta, maneta abierta, aquí es la que sabe que es un poco La ciudad de ahí Sí, nos vemos No, no voy a probar No, no, no voy a probar No, no voy a probar